Hoy es día de review, de review de auriculares con cancelación de ruido híbrida Hoy conocemos una nueva marca que yo hasta ahora no conocía y pruebo por fin en el canal como es el Elevok Clear, estos True Wire Resisters Si los queréis conocer, espérate, que comenzamos Pues aquí los tenemos a los Elevok Clear Voice on Noise Off con cancelación de ruido Aquí pone algunas características, también la cajita como veis es bastante fina Y atrás alguna característica, por ejemplo tenemos 6 micrófonos para esa cancelación de ruido híbrida Y autonomía de hasta 30 horas con la base de carga, depende si pones o no, lógicamente, esa cancelación de ruido La abrimos y os enseño lo que tiene, aparte de los manuales, las garantías, que vienen en varios idiomas por cierto También os trae aquí un cable, a ver si puedo sacarlo, esto no lo he sacado porque no lo necesito Un mini cable USB-C para poder cargar esta batería de la base de 600 miliamperios Fijaos que pequeñito que es Y también tenemos varios repuestos, como es habitual, para ponerlos en los auriculares Que por cierto el driver es de 10 milímetros Y aquí pues vienen, fijaos que bien detallados, la XL, la M y también la S Para que se adapte perfectamente a tu oído y que también te cancere de forma natural el ruido externo En cuanto a la base es bastante pequeña, como veis en la parte frontal pone el EVO En este color negro que tiene un tacto gomoso, aunque todo en plástico La tapa es bastante sólida, no se cierra así a no ser que le des un golpe fuerte Está bastante sólido, bastante rígido como siempre digo Y bastante fino, ideal para que lo puedas transportar en cualquier bolsillo Como veis aquí pone 600 miliamperios Y abajo tenemos el botón para emparejarlo vía Bluetooth 5.0 El conector USB-C y también los 4 LED Que voy a abrir la tapita para que veáis que se encienden todos Y lógicamente depende de cuánto se iluminen Tendremos un 25%, si tenemos 2 el 50, 3 el 75 y si tenemos los 4 Pues la batería estará cargada al 100% Por cierto, cada auricular tiene una batería de 45 miliamperios Luego os diré que autonomía nos puede dar Ahí veis la parte interna con la almohadilla En este caso llevo la M Aparece también la R, la cara interna Todo en plástico, un plástico simplón Tampoco esperéis una calidad de la leche en cuanto a estos materiales Y la zona gris es la zona del panel táctil para hacer los gestos Y para usar canción, avanzar canción, incluso también activar El modo transparente y el modo de cancelación de ruido Son bastante cómodos El palito no es muy largo La verdad es que pesan muy poco El uso para, pues como siempre digo Para ir al gimnasio, para el deporte en general, para correr Y por cierto, nada más que me los pongo Ya si tengo pues abierto en el Spotify Por ejemplo cualquier canción que tenía pausada anteriormente Ya se empieza a reproducir porque está sonando la música en ellos Para emparejarlo con el móvil es bien sencillo Como siempre, pues abrimos la tapita Pulsamos el botón de encendido unos segundos Hasta que parpadee o se mueva a la izquierda a la derecha los LED Ahora lo veréis Ahí está, ya se mueven, ya aparecería Por aquí vamos a darle a refrescar El Evoque Clear Como podéis ver en imagen Le doy a vincular Vinculamos Y lo que no he visto es que tengamos el aptX Como sí que tienen otros en esta rama de precios Luego cuando cierras la caja Pues se va a desconectar Como veis pone batería al 100% Y nada más que vuelves a abrir la tapa Pues automáticamente Si necesitas destacarlos Se vuelven a vincular Yo sé que mucha gente prefiere este diseño lineal Y otra tanta Pues el diseño semineal Por ejemplo que tienen los de Apple Porque le molesta O no se le sujeta bien O por lo que fuera Pero en mi caso Pues es el que más me gusta También te cancelan Depende si tienes la almohadilla correcta De forma más natural El ruido ambiente Y en lo personal Pues para hacer deporte Para salir a correr por ejemplo Esos son los que más me vienen bien Porque no se me mueven Ni no tengo que estar ahí Pues ajustándomelo Y en este caso Pues lo encuentro muy cómodo Aunque si hubieran hecho el palito Algo más cortito Hubiera sido ideal Porque muchas veces Estoy en la cama Acostado con uno de ellos Nada más puesto Oyendo algún podcast Alguna cosita Pues a veces se me clava Se me doy la vuelta Pero bueno Esto ya son cosas mías Nada que ver con la radio en sí Vamos a ver también Si hay latencia Con aplicaciones Que usamos en el día a día Netflix Amazon Prime Video Y por supuesto YouTube Por cierto Este es el Redmi 10 Que no sé si habréis visto Ya aquí en el canal Le doy a play Y en YouTube En Netflix En Amazon Prime Video No hay ninguna latencia Ningún retardo Así que pueda apreciar directamente Y en este sentido Bastante bien Donde si habrá más latencia Como es normal Es en juegos He probado el Call of Duty Y cuando pegas el tiro Pues al ratito No muy lejano Como es normal Hoy es el ruido El disparo Pero esto suele ser habitual Es lo común En este tipo de auriculares Enaméricos Vía Bluetooth Vía Bluetooth 5.0 A nivel de gestos Todo desde el palito gris Que con una pulsación Ya sea desde el lado izquierdo El derecho Es lo mismo Para un lado Para otro Pues una vez Va a ser play Pause Le damos de nuevo Dos pulsaciones Va a ir hacia adelante Y lo curioso Y lo curioso Es que tres pulsaciones Va hacia atrás Pero en cualquiera de ellos El izquierdo también Si le das dos Va hacia adelante Y si le das tres Va hacia atrás La canción Vamos a darle tres veces Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Y así eternamente Y si le doy De forma prolongada Pues voy a poner El modo transparente Que también Tiene esa opción Lo hice en inglés Y luego también Pues cancelar O activar El ruido ambiente Gracias a esa cancelación De ruido Cositas que he ido viendo yo A estos auriculares Es el sonido Tenemos un rango de frecuencia De 20 a 20 mil hercios El sonido alto Está bien Pero si lo pones Al 100% de volumen Y la canción Tira mucho de bajos La verdad es que No se oye tan nítido Tan limpio El sonido No es tan claro Y yo creo que Habrá que ir a bajarlo Un poquito Al 80 Al 70% Para oírlo todo De mucha mejor forma En un tono más equilibrado Y más correcto Para que no se entorpezcan Todas las frecuencias Y también Los tonos altos No son tan definidos Tan nítidos Como otros auriculares De este precio Incluso algo más económico Si esto está para mí Por mejorar Sí que los tonos medios Correctos Y los bajos Ya os digo Depende de la canción Tira mucho Y como te lo pongas Al máximo volumen Parece que tienes El altavoz ahí Pegándote En todo el oído Quizá puede ser Un punto positivo Depende para qué usuario Si quieres sentir Más esos bajos O no Pero la verdad Es que es una opción También que me gusta El poder sentirlos Aquí directamente En tus oídos Quizá a nivel de precio Relación calidad precio En cuanto a otras opciones Que ofrece el mercado Pues estos Yo de forma personal No los tendría También porque Hay otras opciones A nivel de materiales Que son un poquito mejor Que dan un poco más de calidad Y porque tampoco son Especialmente económicos Pero eso os lo diré Más adelante Siguiendo con la batería Aquí no va a haber Ningún problema De que estés Dos, tres o cuatro horas De forma continua Yendo música Y que te olvides De cargarlos Porque te va a aguantar Y según la marca Dice que si la cancelación De ruido Te puedo hacer Por cada ciclo de carga Seis horas Y con la base En total unas treinta Y si pones La cancelación de ruido Puedes hacer Por cada ciclo de carga Unas cinco horas Y en cuanto a mi uso Pues aquí veréis Las capturas Con la cancelación de ruido Que se acerca bastante A esa cifra Que dice el fabricante De veinticinco horas En total con la base de carga La última fue Una hora y cuarenta minutos Pero más o menos En la media Unas cuatro horas Cuatro horas y cuarto Que no está nada mal En total Casi veintitrés horas De uso Que no está nada mal Lo malo Es que pues como siempre Os suele ser también habitual Es que un auricular Se gasta antes que el otro Y también muchas veces Lo he estado dejando La base con carga Por la noche Cargando los auriculares Después de terminar El ciclo de carga El ciclo de reproducción Continua por así decirlo Y al día siguiente Lo abro Y en vez de estar Al cien por cien Los auriculares Están al ochenta por ciento Es algo que no termino De entender Porque otros días Si que lo vuelvo a dejar igual Y está al cien por cien Otro día está al ochenta por ciento Es como que no termina De completar la carga Al cien por cien No sé si porque Es la unidad de prensa Y todavía no ha salido Al mercado Está todavía por pulir Alguna cosa Pero en mi uso personal Como siempre os doy Todos los datos posibles En relación al uso De estos Elevok Clear Y voy finalizando Ya con el precio Unos sesenta dólares Unos cincuenta euros Al cambio Lo dije antes Yo creo En mi opinión Que en este precio Que se va a mover Estos Elevok Clear Hay mejores opciones En el mercado No es una calidad mala Ni mucho menos Pero para todo lo que ofrece En cuanto al precio Creo que hay mejores alternativas Y para ello Espero que dentro de poco Tenga un top cinco De los mejores auriculares Por debajo De estos cincuenta euros Por cierto La cancelación de ruido Pues yo Entre activarla Y no activarla La verdad es que la sensación Es más o menos la misma Sí que como es normal Para el tema de llamadas Para poder hablar Ya que tiene micrófono Y poder oír a la otra persona Se oye bastante estable Nítido No hay ningún problema Pero si lo quieres activar Para diferenciar un poquito El ruido de la calle Y no oírlo Pues cuando pones La cancelación de ruido activa La verdad es que la diferencia En mi opinión En mi caso Pues la he notado Bastante justa Bueno no me podía ir Sin mostrar Que tal se comporta El micrófono en llamadas Ya os digo Que la cancelación de ruido Para este tipo de cosas Está bien Se oye bastante estable Nítido Aunque esta no es La mejor prueba Porque la calidad Ni se va a aparecer Pero simplemente Para que tengáis Una pequeña referencia Y por mi parte Nada más Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Si es así Me puedes dejar algún like Que siempre Bienvenido Y oye Si tienes alguna Que otra opción Así en este precio Que creas Que pueda ser mejor A estos clear Pues déjamelo aquí abajo E intentaré traerlo Analizarlo Y daros mi opinión En un futuro vídeo En el canal Nada Espero verte en el próximo No faltéis Y hasta luego